Creo que sé todo lo que no está bien Y si giras también sé que te perdes Pero lo entiendo más grande si no tengo recuerdos Si me miras de ellos y me mentiste de nuevo Creo que sé todo lo que no está bien Y si giras también sé que te perdes Pero lo entiendo qué sabes si no tengo recuerdos Si me miras de ellos y me mentiste de nuevo Y todo se va como el agua que te escurre Vos te irás y por si no te lo dije Quiero que sepas que esta vez no tengo más miedo No tengo nada que perderme estamos a tiempo No entiendo por qué cuando vos bailas me quedé quieto Ni me miras de ellos y me dijiste de nuevo Y todo se va como el agua que se escurre Y todo lo entiendes tú ¡Gracias! ¡Gracias!